Este fin de semana que viene Pupi Paradise invita a todos los amantes de las mascotas a que los conozcan en la Expo Mascotas organizada por Educan Osorno. Luisa Flores, creadora de Pupi, explica de qué se trata su emprendimiento. Soy la creadora de Pupi Paradise, Pastrería Canina y Felina. Este fin de semana Educan nos invitó a participar a la Expo Mascota. Van a haber muchos expositores con emprendimientos de mascotas, esterilización a bajo costo y para que puedan aquellos dueños de mascota tener un día agradable junto a sus mascotas. Carola Barría Pérez, actual socia de Pupi, invita a los ciudadanos a participar desde las 12 hasta las 18 horas en Parque Chuyaca Osorno y así conocer los productos alimenticios que ofrece su emprendimiento. Los dejamos todos cordialmente invitados para este sábado 8 desde las 12 hasta las 18 horas en el Parque Chuyaca Osorno para que puedan conocer nuestros productos en la cual nosotros vamos a tener allá para ofrecerles sus galletitas, sus palitos de menta, vamos a tener helados. Y para que conozcan la verdad toda la variedad de productos que Pupi Paradise tiene para ofrecerles a todos ustedes. Así que los dejamos cordialmente invitados a todos. Finalmente, las emprendedoras invitan a los amantes de las mascotas a contactarlos y seguirlos a través de sus redes sociales. Los invitamos a seguirnos en nuestras redes sociales. Facebook nos encuentran como Pupi Paradise o Sorno Flores. Y en Instagram arroba Pupiparadise.cl también. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!